Los prefectos de las provincias del Guayas y Mijerala y de los Ríos Marcos Troya firmaron un convenio en Guayaquil con el cual superan el 75% del problema de límites entre ambas provincias. Ambos prefectos, tanto de Guayas y de los Ríos, resaltaron que el nivel de diálogo para lograr este acuerdo ha sido positivo, con esto evitando una consulta popular sobre el tema límite o fe, aunque aún falta por concretarse una zona más. Además, solamente quedaría pendiente el tema de Matilde Ester, que de ninguna manera significa un caso cerrado. Todo lo contrario, las puertas siguen abiertas, las comisiones, tanto de Guayas como de los Ríos, siguen trabajando y la idea es procurar llegar a un acuerdo saludable para ambas provincias y, por cierto, evitar la instancia legítima, por cierto, pero tratar de evitarla de una consulta popular. Un acuerdo que permita resolver el 75% de las controversias que existían entre la provincia de Guayas y la provincia de los Ríos. Otro de los diálogos más cercanos ya hecho es con las autoridades de Azuay. Ya tenemos un preacuerdo, será acuerdo cuando lo firmemos. Estamos llegando ya a acuerdos en 608 de los 609 kilómetros de controversia entre ambas provincias. En este sentido, el prefecto Jimmy Jairala se refirió a cómo avanzan las mesas de diálogo en referencia a otras provincias con las cuales tienen problemas limítrofes. En Concañar ya abrimos los canales de diálogo, ya están trabajando las comisiones de límites. El acuerdo fue firmado este jueves en Guayaquil y la aspiración de ambos jefes provinciales es que todo se resuelva por medio del diálogo. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.